Vamos a poner un poco de música como colofón de esta charla con los flores. Bordón 4, señoras y señores, con su música de siempre. Bordón 4. Mi alegría me desborda cuando estoy contigo. El invierno es primavera cuando estoy contigo. Mi pasado ya no importa cuando estoy contigo. Y cuando llega la noche y yo me encuentro sin ti, no sé lo que siento, yo me quisiera morir. Bordón 4, señoras y señores, con su música de siempre. Bordón 4, señoras y señores. Bordón 5, señoras y señores, con su música de siempre. Y cuando llega la noche y yo me encuentro sin ti, no sé lo que siento, yo me quisiera morir. Bordón 5, señoras y señores, con su música de siempre. Bordón 5, señoras y señores, con su música de siempre. Bordón 5, señoras y señores, con su música de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!